La gente me pregunta, ¿cómo siendo ciego puedo ver la obra de la revolución ciudadana? Yo respondo, escuchando a la gente. Pero hay quienes teniendo ojo, aún se niegan a verla. Con el tamaño que tienen las 8 nuevas hidroeléctricas y las eólicas, ¿cómo no verlas? Tremendos proyectos. 6 megaproyectos multipropósitos, 4 veces más gente protegida de las inundaciones. La región amazónica, por primera vez, se beneficiará con el 12% de las utilidades de las empresas públicas y privadas. El petróleo, al fin, es del pueblo. 200 millones invertidos en mejoramientos de los combustibles. Más rendimiento, menos contaminación, sin subir un centavo. Yo, la obra de la revolución ciudadana, la puedo ver con el alma. Avanzamos, patria.